¿Hachauro viene del señor Ramírez, no? No, Uca Hachauro, simplemente se llama Hachauro. Ah, ya. Hachauro es el título del tema que ha tenido tanto éxito en Bolivia y compuesto por el señor Mario Porfirio Gutiérrez. Ah, ya, perfecto. Esa es entonces la aclaración que hay que hacer porque este señor era tan discreto que aquí en Bolivia no lo conocen. Muy bien. Esa es la razón por la cual nosotros les bendimos homenaje a nuestra fila, un homenaje muy especial. Y comenten acerca del antuelo que llevan los rupais, por favor. Cómo los distinguimos siempre con este antuelo, ¿no? Por favor, descríbase, por favor. Este es el típico. Su chupita ahí la veo, su chul, luchu, yuchu aquí. Sí, sí, sí. Luchu, luchu, luchu. Luchu, luchu, luchu. Luchu, luchu. Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Después tenemos también el sombrero de la oveja. ¿Todo de oveja? El sombrero y el pantalón. Ya. Y el oveja. Ya. Después tenemos el camita de abuelo. De América del Sur, ¿no es cierto? Y el poncho, bueno, el poncho según los medios. Este es poncho de vicuña, por ustedes. Ya, no, no, está bien. Y ahí las abarcas, ¿no? Después las abarcas. Claro que sí. Y evidentemente la chuspa, la pequeña para llevar lo que ya todos conocen, la tradicional hoja de coca. Y ahora también el grupo Rupa y está también con invitados también, ¿no? De Europa. Exacto. Bueno, los primeros invitados en este concierto son la señora Luzmila Carpio. Ya. Y el señor Lucho Caguro, exibioquenista, a quienes encontramos nuevamente, sobre todo a la señora Luzmila Carpio, con quien hemos hecho ya. ¿Y va a estar presente en este concierto? Sí, está ya presente, sí que van a estar en esta segunda parte de nuestro programa. Van a interpretar sus temas, especialmente a la señora Luzmila, sus temas quechos tradicionales. Esperamos que sea de agrado el público. Perfecto, entonces vamos a estarla escuchando. Sí. Y también haga la invitación, ¿qué días más van a estar en concierto? El grupo Rupa y aquí en el Alberto Saavedra Pérez. Muy bien, estamos hoy día, el martes, en el Teatro Municipal. Mañana, miércoles 24, igualmente, nos ha producido un espectáculo. El día jueves nos vamos a Oruro, tenemos una programación con la asociación Brixar y Yachta. Y después a Sucre, el día viernes, donde presentamos con la asociación y la escuela de los Masis. A los Masis, los que han cantado el llanto de mi madre, que es tan conocidísimo, ¿no? Después volvemos acá y estaremos el día 30 de octubre en el Museo del Charango del señor Ernesto Cabur, haciendo una animación concierto al mismo tiempo. Entonces, con esto quisiera también señalar que en nuestro grupo el día de hoy somos 10 personas que tenemos en nuestros miembros actuales desde hace ya tres años, a dos italianos y a un alemán, que son... ¿Y de cómo se han unido ellos? Ellos se han unido desde la niñez. ¡Ay, qué lindo! Porque han conocido la música boliviana desde hace más de 40 años. Eso es bueno saberlo. Entonces, sí, sí, son aquellos ejemplos de numerosos europeos que aman nuestra música, gracias justamente a la influencia de Rupay, y no solo de Rupay, sino de muchos otros músicos bolivianos que visitan Europa, y que hacen que nuestra cultura, nuestra música ancestral sea conocida en el mundo entero. Muy bien, ¿nos puede tocar algo, por favor, de su autoría? No, 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 no puedo tocar porque nosotros... Una zampoñera. Nosotros no somos solistas. ¡Ay, ya! Somos Rupay, se caracteriza por ser un conjunto, un grupo... Pero algo pequeñito, por lo... Entonces, nuestro amigo va a ser... Gracias, muchas gracias. De cico aquí. Ahí está. Muy bien. Las famosas cicos, ¿no es cierto? Muy bien. Para mayor contacto, por favor, en redes sociales, ¿cómo los ubicamos? Ustedes pueden ubicarnos en las redes sociales. Bueno, tenemos un número de teléfono que es el que da toda la información necesaria. ¿Ya? 765-888-51. Perfecto. A nombre de Piqui Murillo pueden ustedes dirigirse para cualquier información. Muy bien, muchas gracias por estar en el programa. Y bueno, siempre están invitados los del Grupo Rupay también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.